¡Buenos días! Siempre me dicen que se me hace muy grande, pero bueno, creo que tengo con agilidad y luego bastante valiente, me gusta salir bastante, tengo conmigo estar por arriba y luego, como te he dicho, sobre todo, pues agilidad. Buenas tardes, señor Rafael Hernández Negro, bienvenido a Zaragoza y al nuevo proyecto. Bueno, prácticamente toda tu vida deportiva, la sociedad deportiva, Iba, la temporada pasaba un poquito complicada, ¿no?, con lesiones y poquitos partidos que pudiste jugar y sabes que tal que llegas a una plaza complicada, ¿cómo se ocupa la portería de Zaragoza o para el menos a la nacional? Sí, la verdad, está claro que nada es fácil, pero bueno, sobre todo vengo con mucha ilusión, con muchas ganas, me ha gustado mucho el proyecto que hay aquí en Zaragoza y bueno, creo que soy partícipe de ello porque yo voy de la mano, ¿no?, de eso, me gustaría y quiero aprender con este equipo y poder que podamos hacer. Vamos a estar todos el año que viene por desemplear la división.